Piensas que necesitas más de lo que tienes Si tienes más de lo que quieres, piensa Corre, no pierdas tiempo, pero cierra al salir Lo siento, no vas a poder escapar de ti Me permito fallar y volverlo a intentar Me permito parar y volverme a preguntar Me permito llorar aunque no sepa por qué Gente persiguiendo sin descanso perfección Quiero por una vez estar a salvo de tu opinión Vacío o medio lleno de consejos que seguir Lo siento, no voy a poder escapar de mí Me permito fallar y volverlo a intentar Me permito parar y volverme a preguntar Me permito reír aunque no sepa por qué Es mejor vencer en secreto Te persigue César O ella te persigue ...